Dicen que ella es fría y que con su mirada Te convierte en una estatua congelada Dicen que si sonríe, no le te muestra nada No te deja ver ni un poco de su alma Si tú piensas que ella es fría, es porque no la conocías Cuando solo desborda la calidez Si tú piensas que ella es fría, tal vez debería ser Lo que era y lo hiciera, pero no lo fue Cuanto mentiras, flores y amargura Corazón de piedra que encarcela su dulzura Era primavera cuando sonreía Hoy es el invierno, le robaron la alegría Antes era buena, algo cambió sin darse cuenta Como quisiera regresar a ser regalera Reina de hielo, le dicen así Reina de hielo, le dicen así Con esas manos que escarchan Todo lo que toca y lo que no toca Ella con su indiferencia Congela, congela Si tú piensas que ella es fría, es porque no la conocías Cuando solo desborda la calidez Si tú piensas que ella es cruel, tal vez deberías ver Lo que ella hiciera, pero no lo fue Él plantó mentiras, flores y amargura Corazón de piedra que encarcela su dulzura Era primavera cuando sonreía Hoy es el invierno, le robaron la alegría Si tú piensas que ella es cruel, tal vez deberías ver Lo que ella hiciera, pero no lo fue Lo que ella hiciera, pero no lo fue Lo que ella hiciera, pero no lo fue Recuerden que ustedes y nosotros Somos de la noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!